Laura Alonso Alemani, Enrique Chaparro, Laura Alonso Alemani, Enrique Chaparro, y vamos a hacer un poco de historia, potencialidades, usos, y ellos les van a contar quiénes son y van a animar la velada. Animar la velada. Bueno, buenas tardes entonces, yo soy Enrique Chaparro, o ese es mi nombre, no necesariamente soy, yo como el Señor le dijo a Moisés en la cima de Sinaí, soy lo que soy, pero respecto de identificarme con los demás, como nombre Porto Enrique Chaparro. Mi campo académico, si se quiere, es la matemática. No he vivido desafortunadamente la matemática, cosa que pocos logran, así que en realidad desde hace muchos años me dedico al campo de los sistemas de información, en particular a este campo de la seguridad de los sistemas de información. Mi propósito hoy es hacer un brevísimo repaso conceptual de algunas cuestiones que tienen que ver con este gato de Schrödinger en un cuarto oscuro que llamamos inteligencia artificial. La idea vaga de que haya máquinas que puedan hacer lo que los humanos hacen, en realidad es una proyección relativamente vieja, digamos, no nace con la era de la computación, es bastante previa. En definitiva, la criatura del doctor Frankenstein que escribe Mary Shelley, tiene inteligencia artificial, porque la criatura del doctor Frankenstein es artificial, o los robots de Carl Chapek. De hecho, a Chapek, a la obra de Teatro Rour, le debemos el término robot, que también tienen inteligencia, y esto sucede en la década del 20, antes que empezáramos a formular las piedras fundamentales del aparato actual de la ciencia de la computación. La idea de que una máquina pueda hacer mímica, simular, proceder como, vaya uno a saber qué, como los humanos, está imbricada en esos propios ladrillos fundacionales de la computación. De hecho, ya se ha comentado aquí acerca de las preocupaciones de Turing y de Alonso Church respecto de reconocer la capacidad de un humano de poder identificar una máquina. Esta es la famosa prueba de Turing, la tesis de George y Turing, que formula, por ejemplo, que no hay programa alguno que pueda determinar si otro programa va a terminar. Un intríngulis lógico que ha hecho que nos partamos la cabeza durante casi 80 años. La idea de inteligencia artificial tiene una definición más o menos generalmente aceptada en los tiempos modernos, así que vamos a tratar de sintetizarla de alguna forma. y es la existencia de agentes inteligentes o agentes computacionales inteligentes. ¿Y qué es un agente inteligente? Esto me recuerda a una vieja historia de mi facultad acerca de qué es temperatura. Temperatura es lo que se mide con un termómetro. Un agente inteligente es cualquier dispositivo que puede ser capaz de captar lo que sucede en su ambiente y actuar en función de la información que recibe del ambiente para tomar decisiones que lo conduzcan al cumplimiento exitoso de un objetivo. Esta es más o menos la definición en la que está de acuerdo el campo académico desde no hace mucho tiempo, en realidad. Esta definición es más o menos la de Poole y otros de 1988 con variantes se ha aplicado en otros textos clásicos. Pero en realidad deberíamos hacer en un recuento rápido la historia de las máquinas de pensar en por lo menos tres grandes épocas. Ya en la década del 50 muchos se pusieron a pensar cómo podemos hacer para que las máquinas piensen. Este fue el primer gran objetivo maravilloso de la inteligencia artificial. Y vamos a hacer máquinas de pensar. Uno de los problemas que enfrentábamos con hacer máquinas de pensar es que en realidad no sabemos muy a ciencia cierta cómo pensamos y en la década del 50 sabíamos menos aún. Aún así, recordemos que estábamos en la época de la Guerra Fría, el sector académico y el aparato militar académico de los Estados Unidos y del Reino Unido hicieron grandes inversiones durante un periodo que va entre 1956 y los principios de la década del 70. Con la idea de que podemos construir máquinas de pensar. Máquinas que procedan como un humano para resolver problemas. Eso nos dio algunos cuantos elementos fundacionales en el campo teórico. Nos dio la definición de inteligencia artificial general, de la que hablaremos un poquito después. y no mucho más. Algunos programas interesantes. El MIT había hecho en la década del 60, poco después de la Guerra de los Seis Días, un programa que se llamaba Abdul. Y Abdul lo que hacía era defender la posición israelí en la Guerra de los Seis Días. Podía interactuar con Abdul, dar argumentos, y Abdul buscaba argumentos para declarar una posición favorable a Israel en la Guerra de los Seis Días. Hubo otros experimentos interesantes, recuerdo este. Se empezaron a trabajar experimentos interesantes en el área de reconocimiento de lenguajes naturales, de reconocimiento de imagen, que en los trabajos de Ivan Sutherland respecto al reconocimiento visual. Pero llegada la década del 70, considerando que el avance había sido particularmente lento, poco a poco esta primera ola de gran inversión y gran desarrollo académico se fue pinchando. El gobierno británico encarga en 1973 un estudio a sus mejores académicos de aquellos tiempos, incluyendo a Roger Needham, uno de los padres fundadores de la computación. Y la conclusión a la que arriba este Consejo de Sabios en Cambridge es Muchachos, no le demos bola a esto porque tal vez funcione, pero no tenemos la capacidad de cómputo necesaria y no sabemos si algún día la tendremos para hacer lo que pretendemos hacer. Así que vino una especie de primer invierno de la inteligencia artificial que dura prácticamente toda la década del 70, y hay una segunda ola más modesta. Ya no pretendíamos máquinas que pensaran como los humanos, pretendíamos lo que se dieron llamar sistemas expertos. Es decir, sistemas que capturaran en un área más o menos bien delimitada la experiencia acumulada y pudieran aplicar esta experiencia acumulada en la resolución de problemas muy específicos. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la idea de un sistema experto? Que si yo puedo analizar un procedimiento regular y cuáles han sido las reacciones humanas ante ese procedimiento regular, puedo llegar a aplicarlo para controlar automáticamente el procedimiento. Entonces, digamos, si la presión en la válvula B1 sube hasta tantos bar y el flujo en la válvula B2 es tanto metro cúbico por segundo, tengo que abrir la válvula B3 a 45% de su capacidad. Este tipo de reglas eran las que implementaban los sistemas expertos, no solo en el área industrial, pero fueron particularmente exitosos en el área industrial y en el área de logística. Recuerdo un precioso sistema experto que había programado un amigo que le dio de comer durante muchos años, que optimizaba el corte de las bobinas de cartón corrugado. Parece una tontería, pero ustedes vieron que la forma de una caja de cartón corrugado no es un rectángulo, tiene ciertos recovecos. Bueno, ¿cómo hace uno para cortar una bobina de cartón corrugado de modo tal de utilizar la máxima cantidad posible o generar la menor cantidad posible de scrap? Y eso requiere no poco trabajo algorítmico. Esta segunda ola quedó allí, digamos, el uso de sistemas expertos en ciertos campos en particular. Y viene otro corto invierno que dura hasta, digamos, mediado la década del 90. Seguía habiendo actividad académica, pero ni el complejo industrial militar ni el nuevo complejo de la burbuja de internet habían invertido demasiado en ello hasta que aparece la variante actual, que tiene dos etapas fundamentalmente. La primera es el análisis estadístico muy bruto de grandes cantidades de datos. Digo muy bruto en cuanto a que los algoritmos utilizados para hacer ese análisis estadístico eran bastantes implotes. Redes neuronales poco profundas o simplemente hacíamos estadísticas sobre grandes cantidades de datos. Sí, este es un sistema inteligente. Sistema inteligente. Calculaban, no sé, Pollux Hinging para medir la longitud de una cola. La segunda fase de este tercer periodo tiene que ver con incrementos en un par de órdenes de magnitud en la cantidad de datos disponibles e incrementos bastante notables en la atomicidad o la finura de los algoritmos. La capacidad de cómputo va asociada con esto. Hay algún estudio interesante acerca de, son dos hipótesis, ahora no recuerdo los autores, que tienen que ver con cuándo lograremos replicar, por analogía en realidad, un cerebro en una máquina. Es decir, cuándo podré poner 100.000 millones de neuronas simuladas dentro de una máquina y todas las sinapsis que las conectan. Y para esto tenía que ver con la hipótesis de incremento constante, la capacidad de cómputo. El problema que tenemos es que eso que estaba en la duplicación de la capacidad de cómputo cada 13 meses y medio aproximadamente, ha empezado a achatarse en los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué? Y porque estamos llegando a ciertos límites cuánticamente infranqueables, en cuán finitos hacemos, de cuántas poquitas moléculas de espesor hacemos las pistas de los chips. Empezamos a enfrentar problemas que están más cerca del campo de la física teórica que del campo de la ingeniería de circuitos. Pero lo cierto del caso es que disponemos de enormes capacidades de cómputo que han venido creciendo a este ritmo, digamos, duplicación de la capacidad cada 13 meses durante casi sostenidamente todo el periodo de la computación moderna que comienza a partir de la década del 90, la gran eclosión de la Internet, etc. Ese es el estado actual. Tenemos algoritmos cada vez más capaces o más refinados, mejor ajustados, que operan sobre cantidades de datos abrumadoramente grandes y nunca antes disponibles. Hay una empresa en los Estados Unidos que se dedica a hacer información sobre las personas cuyo argumento central de venta es que te pueden dar 70.000 puntos de datos sobre una persona. 70.000 data points son muchos. Son muchos más que los que podemos recordar. Seguramente, si le pregunto a cada uno de ustedes qué hacían el 24 de junio de 2013 a las 5 y 20 de la tarde, a menos que fuese una fecha particularmente recordable, por ejemplo, porque cumple años el 24 de junio y estaban comprando los chorizos palazados, seguramente no lo recordemos y si eventualmente tenemos alguna idea tenemos que ir a corroborarlo a alguna parte. Google lo sabe. Lo sabe con un grado de precisión de pocos centímetros probablemente porque tenemos este botonazo que avisa constantemente dónde estamos, con un margen de error pequeñísimo, cada vez más pequeño. En realidad, el margen de error que tienen estas porquerías, en particular el chip de GPS de estas porquerías, es el margen de error inducido. Los chips de GPS se alteran en fábrica. El chip de GPS como tal tiene un error del orden de 40 centímetros. Si alguna vez yo le preguntaba a un especialista en la materia por qué el margen de error es 40 centímetros, es decir, en realidad un poquito más de 40 centímetros, son 16 pulgadas el margen de error, porque es el tamaño estándar del radio de una ventana. ¿Y por qué el tamaño estándar del radio de una ventana? Porque si quiero meter un misil por una ventana me alcanza con 42 centímetros de precisión. La respuesta es 42. Además, algún gracioso, muy probablemente, incorporó ese valor por una humorada que es muy característica en este oficio. Lo cierto es que los chips de GPS tienen en fábrica inducción de error para aquellos que son destinados a uso civil, que son exactamente iguales a los destinados para uso militar, donde simplemente el error no se induce. Este aparatito entonces da nuestra presencia con muy pocos metros de error. Las propias redes celulares nos dan la presencia con muy pocos metros de error, etc. Entonces, ustedes imaginen que cada punto de contacto que esto tiene con su amo subido a la antena es un data point en nuestras vidas y nunca antes ha estado disponible con ese grado de precisión. Entonces, resulta hasta, pongámoslo en las grandes comisas, fácil operar sobre tales gigantescos volúmenes de datos, aun cuando el algoritmo no sea demasiado perfecto. Tenemos a muchos propósitos, algoritmos simples resuelven la cuestión, solo por el hecho de que se dispone de una enorme cantidad de puntos de datos. Más aún, cuando incorporamos algoritmos más precisos, lo que llamamos redes neuronales profundas, donde a la larga el propio desarrollador no sabe qué es lo que la red neuronal está haciendo. Porque como se realimenta, donde hay un problema de ilusión en la propuesta del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que dice que los titulares de los datos tenemos derecho a que nos expliquen qué es lo que un algoritmo hace. El problema es que muy probablemente quienes diseñaron el algoritmo pueden explicar en reglas generales qué es lo que pretendían que hiciera, pero muy difícilmente pueden explicar qué es lo que efectivamente está haciendo. Esto nos lleva a varios problemas. Uno es, que se ha mencionado aquí, el problema del sesgo algorítmico. El problema del sesgo algorítmico ha entrado en un terreno de discusión bizantina si es sesgo algorítmico o sesgo de los datos, si es de ambos, si la pauta cultural de quien diseñó el algoritmo no tiene influencia fundamental en cómo el algoritmo ha sido creado. Y así extrapolando hasta la intención de crear una ciencia de, no sé cómo traducirlo precisamente al castellano, la ciencia de data fairness. Justicia. Sí, no es justicia, equidad tampoco, el buen comportamiento de los datos. Lo que en realidad desvía la discusión. Es una maniobra diversionaria. Hacer algoritmos que corrijan a los algoritmos es una maniobra diversionaria. Es un absurdo. Porque en realidad los problemas del sesgo no están instalados necesariamente ni en los datos ni en los algoritmos, sino en, digamos, no tienen solución en ese campo, sino en el campo social y político. En la medida que delegamos en la elite de los pensadores de algoritmos la necesidad de corregir el sesgo de los algoritmos, nos estamos corriendo del problema y facilitando una maniobra de diversión que llevará muchísimos congresos, toneladas de papers, pero ninguna solución al problema de fondo. Dicho esto, agrego una cosa más. Que es, los que trabajamos en ciencias de la información en general y en ciencias de la computación en particular, tenemos una muy mala costumbre. Pero muy, 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 muy mal. Que es la costumbre de antropomorfizar las denominaciones de las cosas. Por ejemplo, llamamos firma digital a una operación aritmética que no tiene nada que ver con una firma. Digo, como un ejemplo relativamente sencillo. E inteligencia artificial es un nombre bastante mal elegido para el planteo de soluciones a problemas que son relativamente distintos. El terreno de la inteligencia artificial que por ahora prevalece, lo que está de moda hoy, que no necesariamente garantiza que esté de moda mañana, es aquello que llamamos aprendizaje por máquina, machine learning. Pero hay otros territorios mucho menos explorados y no por ello menos interesante en el campo de la inteligencia artificial que tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento del lenguaje natural, con la computer vision, digamos, la interpretación de imágenes. Y por ahí, para reconocer imágenes, el camino del aprendizaje por máquina no es el único posible. Funciona muy bien. Funciona muy bien, sí, sí. No estamos diciendo que no funcione. Pero, ¿por qué deberíamos plantearnos que todos los sistemas de inteligencia artificial operan en lógica binaria? Uno puede hacer sistemas lógicos cerrados con la cantidad de variables que a uno se le ocurran. Uno podría perfectamente hacer un sistema de lógica formal, de hecho los hay, que funcione con cinco variables en vez de dos. Y el sistema cerraría. El problema sería cuán inteligible fuera para los humanos. Pero, ¿por qué no exploramos ese terreno? Bueno, y entonces volvemos a el hecho de que lo que está de moda hoy es hacer que las máquinas aprendan. Esto es, que extraigan conclusiones a partir del análisis estadístico de una enorme cantidad de datos. ¿Qué tan buenas son para hacer esto? Si uno lo mide en términos de inteligencia, no me... Hay un paper muy bonito de tres académicos chinos, Fang Liu, Yongxi y Ying Liu, publicó en 2017. Lo que hicieron fue tomar algunos motores de inteligencia artificial públicos bastante conocidos, incluyendo el Google AI y Siri, Siri el inteligente, no Santiago, el que viene con Apple. Y se hicieron pasar por un test de cociente intelectual. Y le decían, vamos a probar cuál es el IQ de esto. Y descubrieron que en el mejor de los casos, Siri tenía una IQ de 47. El estándar para el humano adulto anda por el 100. Poco más, poco menos. Algunos humanos adultos andan bastante por debajo de eso, pero... Están definidos para que se dañen. Claro. ¿Y por qué? Y bueno, porque... Un buen programa de inteligencia artificial puede ganarle algo al campeón mundial de Ego. Con relativa facilidad. Y cada vez le va a poder ganar mejor. Lo que no puede explorar la inteligencia artificial una vez que le ganó al campeón mundial, no festeja. Uno disfruta que le ganó al campeón mundial de Ego. No sabemos. Habría que preguntar si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero en principio no los vemos saltar, festejando. Hay una cosa interesante, o relativamente interesante, que se llama la paradoja de Moravec. Moravec dice, un sistema de inteligencia artificial puede ganarle al ajedrez al campeón del mundo. Con relativa facilidad. Sin embargo, tiene habilidades sensorias que son simplísimas para un bebé de un año y que el programa de inteligencia artificial en cuestión no puede alcanzar. Lo que además plantea otro terreno de discusión encarnizada al estilo de digamos de la eterna guerra entre Lilliput y Blefuscu acerca del lado por el cual se partían los huevos. Ustedes recuerdan los viajes de Guller. ¿De qué es la la división de buena parte de la comunidad académica de inteligencia artificial entre los top downers y los bottom upers? En principio, los que sostienen que vamos a desarrollar buena inteligencia artificial partiendo de lo simbólico hacia lo sensorial top down y los que sostienen que en realidad es al contrario y que vamos a desarrollar buena inteligencia artificial partiendo de lo sensorial hacia lo simbólico. Y finalmente hay un digamos nunca puede faltar el que se quede en el medio del tiroteo que los que sostienen que la vertiente top down y la este vertiente bottom up se van a encontrar en el medio en algún lugar. este más o menos el panorama contado muy rápidamente y con algún este con algún toque de humor tengo muchas notas aquí que si este que si me pongo a reflexionar sobre cada una de ellas vamos a ocupar todo el tiempo y no es la idea pero quería este aprovechar el ratito para hacer un poco de noticias parroquiales en lo que tiene que ver con el análisis crítico de la tecnología la tecnología relacionada con el aprendizaje por máquina en particular y la inteligencia artificial es lo que está en el candelero ahora hay un campo teórico interesante muy interesante que es el de la inteligencia artificial general es decir es posible inteligencia en sentido amplio no solo la capacidad de resolver el este ganarle al campeón mundial de go el programa que le ganó al campeón mundial de go podrá en algún momento atarse los cordones de los zapatos entonces los requisitos que le pedimos a la inteligencia artificial general tienen que ver no solo con la capacidad de razonamiento dicho en sentido muy genérico es decir la capacidad de formular una estrategia de resolver problemas en función de esa estrategia formulada la capacidad de trazar planes todo esto bajo condiciones de incertidumbre este es el primer problema que le planteamos a la inteligencia artificial general segundo problema que le planteamos es la representación del conocimiento cómo simboliza el conocimiento para lo cual nos metemos en otro terrible berenjenal que es determinar cómo conocemos y ahí hay un terreno fértil en decir bueno no importa cómo los humanos conocemos tratemos de determinar cómo es posible que las máquinas conozcan con independencia de los mecanismos de gnosis humana este lo tercero que le pedimos es la capacidad de planear cierta capacidad de anticipación o de proyección lo cuarto que le pedimos es la capacidad de aprender y ahí hemos avanzado bastante tomar decisiones hacia el futuro a partir de las experiencias pasadas este lo quinto que le pedimos es la capacidad de comunicarse en el lenguaje natural también hemos avanzado bastante pero sin pegarlo con los cuatro atributos anteriores y el problema final en términos de la inteligencia artificial en general es pegar todos los atributos anteriores es decir que pueda ganarle al campeón mundial de go y atarse los zapatos o caminar y mascar chique este insisto es un terreno interesantísimo un terreno donde además uno puede someter a los sistemas de inteligencia artificial a pruebas que son muy interesantes normalmente hablamos de la prueba de Turing hay otra prueba muy bonita que es el test de Bosnia el test del café digamos como uno hace indistinguible de un humano una máquina con inteligencia artificial si puede entrar a una casa media americana determinar dónde está el café y hacerse un café una prueba un poco más seria es la de Tania Zawadi la prueba del espejo si una inteligencia artificial puede reconocer si una imagen es una imagen o es una imagen reflejada en un espejo es decir el terreno de la inteligencia artificial en general es interesante porque es ese lugarcito ese filo de navaja entre la teoría del conocimiento la filosofía la ciencia de la computación y la ciencia de la información en general ahora en términos prácticos por ahora no representa como decíamos hace un ratito respecto de los 46 puntos de cociente intelectual de Siri Siri la inteligente como ya señalé no parece ser un terreno donde todavía haya mucho en términos de resultados prácticos y hablando de resultados prácticos ahora sí me voy a las notas parroquiales sobre crítica de la tecnología en particular porque este año se cumplen 50 años de un artículo que es paradigmático en la crítica a la tecnología que se llama tecnología el opio de los intelectuales publicó John McDermott en la New York Radio Books del 31 de julio del 69 en homenaje a McDermott y en homenaje a sus 50 años me voy a permitir citar más o menos extensamente si la religión fue antes el opio de las masas entonces seguramente la tecnología es el opio del público educado de hoy o al menos de sus autores favoritos no hay otra materia singular que sea tan en la que que esté tan particularmente investida de altas esperanzas para el progreso de la humanidad y cita algunas esperanzas de hace 50 años respecto del avance tecnológico dice una muestra representativa pero no por ello necesariamente extensa de las hipótesis de avance tecnológico incluye por ejemplo una de Leon Keisling que digamos el avance tecnológico va a generar el fin de toda la pobreza y un estado de prosperidad permanente una Sessinsky que decía en aquel momento que el desarrollo tecnológico va a generar una igualdad de oportunidades universal Edward Shields decía que va a generar un incremento radical de las libertades individuales y así hay toda una serie de cosas pero la más interesante probablemente es algo que decía Daniel Bell en 1966 que el desarrollo tecnológico es el fin de todas las ideologías esto de 1900 lo de Bell del 66 el artículo del 69 este digo hay que probablemente cuando analizamos estas cuestiones desde el punto de vista de una visión social y política más allá de la visión técnica este insisto con las noticias parroquiales recuperar la teoría crítica de la tecnología recuperarla no a partir de lo que se publicó la semana pasada en este el 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 de el o este lo que publicó este TechCrunch ayer sino en serio a través de lo este del este el el conjunto académico que se rompió la pestaña este y se quemó el culo tratando de determinar para dónde estábamos yendo digo hay que recuperar a Lewis Manford este cuyos escritos este digo no es necesario estar de acuerdo es necesario recuperar esas lecturas hay que recuperar las lecturas de Landon Wenner digo si nos interesa realmente esta cuestión es casi una obligación moral leer este tienen política de los artefactos de Landon Wenner que fue escrita hace treinta años treinta y pico acá tengo la cita precisa extendida a los números ciento nueve de mil novecientos ochenta y este este y hoy para cerrar este mencionaba que este cuando volvimos a nuestro interesantísimo coloquio en Córdoba este me puse a releer a Iván Illich un pensador a contramano este en muchos sentidos este y hay algo que él define que a mí me parece que es este la lógica racional con la que deberíamos este fijar nuestro abordaje a la inteligencia artificial y a los y a los desarrollos tecnológicos en términos más generales está en en las herramientas de convivialidad que es un libro que Illich publicó en el 73 ¿qué son las herramientas de convivialidad? las este esta herramienta en en principio dice la la herramienta el objeto tecnológico puede imponerse sobre el hombre mucho más rápido de lo que nos parece el arado me hace señor de mi jardín pero también me hace un refugiado del Dust Bowl son las tierras áridas de los Estados Unidos en la década del 30 si leen viña de la ira de John Steinbeck entonces ¿qué es una tecnología o qué es una herramienta que respeta el principio de convivialidad? las herramientas que favorecen la convivialidad este al punto que pueden ser fácilmente usadas por cualquiera tan este frecuente o infrecuentemente como se decida para el cumplimiento de un propósito elegido por el usuario en vez de que este es el límite referencial de las tecnologías en que deberíamos estar fijando esta es la raya intransitable de ahí mi propuesta que en todo caso discutiremos después más ferozmente de que para determinadas áreas de aplicación de la inteligencia artificial hay que hacer una moratoria universal así como la hemos hecho sobre cierta forma de experimentación genética en humanos debemos hacer cierta debemos establecer cierto límite consensual a la experimentación en humanos por vía del esto implica que aquello que que aquello que nos sirve lo usemos pero aquello que no nos sirve a la humanidad sino los intereses singulares de alguien lo pongamos por lo menos en un freezer es decir hacer diagnóstico médico con inteligencia artificial parece una buena idea en algunos campos podríamos estudiar los más detalles porque la verdad que no sé usarlo para perfilar actitudes futuras probablemente no sea una buena idea con esto concluyo y disculpen si me extendí más de lo necesario bueno yo quería agradecer a Javier y a la gente de Vía Libre que me inviten a estas cosas porque yo aprendo mucho yo no sé mucho de estas cosas y la verdad que me viene sirviendo mucho para salir de estas ingenuidades en las que uno cae cuando piensa cosas sobre las que tiene intuiciones pero no las ha profundizado y la verdad que creo que estamos que son jornadas de trabajo muy intensas que nos permiten avanzar mucho en cosas que son verdaderamente complejas pero también muy urgentes muy urgentes porque hay cosas que ya nos están pasando hoy y lo que yo vengo a aportar quisiera traer acá hoy es una cosa muy práctica muy de muy concreta que tiene que ver con esto del análisis crítico que mencionabas ahora desde una perspectiva muy práctica porque veo que se usa sistemáticamente el oscurantismo en la forma como se presentan las tecnologías y las tecnologías como un elemento barrera para dificultar el control o el acceso o el empoderamiento de las personas sobre cosas muy importantes de su vida como por ejemplo cómo se sienten decisiones que le afectan a sus vidas como cuánto van a pagar del seguro o si tienen que no sé que ir al médico o no tienen que ir al médico cosas así ¿sí? muchas veces muchas veces lo que sucede son cosas muy bien intencionadas ¿no? donde uno dice ay pero a mí me gustaría saber cómo funciona esto y la persona que que es técnicamente responsable de esa tecnología te dice es que esto es muy difícil y no te lo puedo explicar porque porque es muy difícil ¿no? lo cual es cierto es muy difícil esa persona estuvo muchos años estudiando para aprender eso y tiene un nivel de precisión muy importante lo cual no significa que no se pueda explicar que no se pueda responder la pregunta que están haciendo porque la pregunta que me están haciendo no es cómo funciona esto que me parece que antes cuando vos decías el ingeniero que diseñó que implementó esta red neuronal no sabe qué hace no, no sí sabe qué hace lo que no sabe es cómo lo hace pero qué hace sí lo sabe ¿por qué? porque eso es fácil de ver es difícil saber qué va a ser capaz pero qué está haciendo ahora sí se puede hay muchas cosas que sí se pueden saber hay otras cosas que son mucho más difíciles de saber no lo negamos es difícil saber una red neuronal como las que están andando ahora cómo hace cómo toma las decisiones que toma no solamente porque es muy compleja sino también porque funciona a un nivel a unos niveles que no son interpretables por nosotros los humanos pero pero para ser más preciso uno debería decir este quien la diseñó no sabe en última instancia por qué tomó la decisión que tomó claro si uno puede interpretar el proceso de decisión pero sí puede ver se puede ver qué decisión tomó respecto a una situación determinada y eso no solamente lo puede ver el que lo hizo lo puede ver cualquiera cualquiera de nosotros eso es perfectamente interpretable comprensible y se puede inspeccionar de una forma sistemática y deberíamos poder exigir este tipo de cosa sin que nadie nos corra con ningún tipo de argumento ni con un argumento de es que no lo vas a entender y claro que lo voy a entender yo voy a entender que si tengo esta imagen y me dice esto es un criminal yo voy a entender esta persona criminal y voy y luego puedo chequearlo con mi realidad si yo tengo el texto predictivo y el texto predictivo de repente empieza a predecirme palabras que yo no uso también voy a estar entendiéndolo a eso o sea porque yo no escribo así porque de repente el texto predictivo me está escribiendo cosas así si yo y así si yo estoy en un programa de salud y el programa de salud de repente me pide que me haga un análisis genético también me voy a dar cuenta ¿sí? pero si si yo tengo una actitud que viene programáticamente diseñada para que sea pasiva yo pienso que son decisiones algorítmicas basadas en datos todos sabemos que los datos son la realidad que no hay ninguna diferencia entre los datos y la realidad esta es otra de las falacias que tenemos ¿no? no es que no existe el sesgo algorítmico el algoritmo no tiene sesgo mentira los algoritmos en general tienden a amplificar los sesgos que existen en los datos bueno 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 está bien los amplifican pero los datos tienen el sesgo bueno estos datos no tienen sesgo ¿sí? la forma como recolectamos los datos también es muy determinante de qué datos estamos recolectando la forma como definimos el problema en sí o sea qué queremos predecir también es muy determinante ¿sí? pero si todo esto se saca de la discusión y a mí no se me permite llegar a entender esto no voy a ejercer esta potestad de inspeccionar lo que está pasando con estos algoritmos ¿sí? y eso es algo muy importante que tenemos que desmantelar igual que estamos desmantelando muchas otras construcciones evidentemente es un proceso muy largo es muy costoso requiere de mucha colaboración de la persona que está en la posición cómoda de infantilizada ¿sí? de que alguien te diga no esto no lo puedes hacer ah bueno nada voy a seguir viendo Netflix mira qué cosas lindas me recomienda Netflix para ver fantástico ¿no? requiere una predisposición de estas personas que están infantilizadas pero también nosotros que ahora hablemos de nosotros que estamos del otro lado ¿vale? porque estamos acá o sea que ya estamos del lado de las personas que están dispuestas a hacer ese trabajo muchas veces los expertos siempre nos ponemos en una posición de privilegio de yo soy el que sabe y te voy a explicar esto que es muy difícil ¿no? y explicamos las cosas con mucha dificultad ¿sí? y muchas veces con un nivel de precisión que no es necesario para para el problema que para la pregunta que realmente nos estamos haciendo ¿sí? y cuando nos interpelan con respecto a eso decimos es que esto no se puede explicar de otra forma porque requiere mucha precisión y efectivamente requiere mucha precisión para implementar la solución informática que resuelve la tarea informática la pregunta que te estaban haciendo no tiene que ver con eso la pregunta que te estaban haciendo es ¿qué hace esto? que es una pregunta muy distinta y ¿cómo impacta esto en mi vida? y ¿cómo? y quiero entender qué está pasando acá ¿sí? y eso sí se puede responder desde desde otro lugar y ahí nosotros que somos los que estamos en la posición de privilegio tenemos que hacer también un esfuerzo muy grande en bajar de nuestra posición de privilegio y y decir sí esto es algo que efectivamente vos puedes entender te lo voy a explicar y vamos a hacerlo juntos ¿sí? tenemos que habilitar estas preguntas ayudar a formularlas muchas veces es difícil formularlas y dejar de boicotearlas sistemáticamente ¿no? que es una cosa que hacemos muchas veces que alguien hace una una pregunta y nosotros decimos uy no esto es muy difícil o pensamos cómo se podría llegar a responder y requiere mucho trabajo de nuestra parte y no queremos salir de de nuestra de nuestro lugar privilegiado y no la respondemos entonces bueno a mí me parece que que eso es un trabajo que nosotros podemos hacer y que en este momento en esta coyuntura puede tener mucho impacto porque como expertos en tecnología tenemos mucho poder de hecho todavía ¿sí? entonces es un muy buen momento para hacer esto para para hacer este trabajo ¿sí? y en concreto cómo se podría hacer por ejemplo cómo yo podría analizar por ejemplo si el texto predictivo que es algo que funciona mediante aprendizaje automático y que funciona razonablemente bien tiene me está manipulando ¿sí? es una cosa perfectamente posible la inteligencia artificial esta cosa que esto se ha hecho como dijo Urtubey esto lo hace la inteligencia artificial lo cual decir eso inhabilita cualquier tipo de pregunta ¿no? o sea lo hace la inteligencia artificial pero bueno pero ¿cómo? ya por empezar decir eso desde marzo hasta acá nada ¿sí? no hay bueno ¿qué es lo que hace? ¿qué datos toma? ¿qué predice? ¿cómo sí? poder acostumbrarnos a hacer todo ese tipo de todas esas preguntas ¿sí? por ejemplo el 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 predictor el texto predictivo de nuestro celular ahí también hay inteligencia artificial es un algoritmo que aprende nosotros nos podemos preguntar ¿de dónde aprende? aprende de lo que escribo yo aprende de lo que escribe todo el mundo aprende solamente de los datos que yo escribo en el en en cada aplicación o de todas las aplicaciones aprende también de lo que escribo en la compu con la misma cuenta aprende de mis datos históricos cada cuento se refresca ¿sí? y también lo que me predice es solamente en función de lo que aprende solamente en función de lo que aprende de mí puede ser que haya algún sesgo que sea poblacional ¿no? que la gente está hablando de una cierta cosa y entonces empieza a predecirme palabras que son las que dice otra gente o puede ser que hay un sesgo intencional que de repente donde yo iba a poner estoy escribiendo y ay me siento un poco va donde iba a poner bajoneada me ponga vacía nada sí sí más o menos es lo que quería decir ¿sí? este tipo de cosas se pueden incluir muy fácilmente en algo que es opaco y podemos decir bueno yo no puedo llegar a inspeccionar este algoritmo porque es complicado y no puedo llegar a hacerle hoy y por hoy yo no le puedo exigir a la empresa que hace el texto predictivo que me permita hacer toda una batería de test para ver cómo funciona efectivamente esto porque no hay una regulación que los obligue y si no hay una regulación que los obligue no puedo hacerlo por lo tanto lo que puedo hacer es presionar para que esta regulación avance teniendo en cuenta este tipo de cosas también puedo sencillamente estar atento a que este tipo de cosas pueden estar pasando que es de la forma como se han estado viendo sesgos en cosas como la ¿cómo se dice? la traducción automática ¿no es cierto? de que las enfermeras cuando nurse es siempre enfermera y doctor es siempre médico ¿no? porque es sabido porque es porque la realidad es así ¿no? o sea Pilot siempre piloto sí Pilot es siempre piloto en todas estas cosas y uno diría sí, sí la realidad es siempre así nadie obliga a que estos algoritmos se queden pegados a la realidad de la misma forma que nadie obliga a un robot a matar a nadie ¿no? el robot podría sencillamente tratar de preservar todas las vidas humanas neutralizarlos bloquearlos lo que sea no tiene obligación de matar no era necesario por empezar bueno otra posible aplicación por ejemplo en esto del reconocimiento facial uno puede no ser benevolente con los con los sistemas de reconocimiento facial y marcar cuando efectivamente se están equivocando inspeccionar cuando se están equivocando hacer pruebas ¿no? probar ver dónde están los 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 sistemas y probar a ver qué pasa si yo llevo una foto si si llevo anteojos de sol tomar una actitud activa hacia todos estos algoritmos para empezar darnos cuenta en qué lugares están insertos en nuestra vida y cómo y cómo nos pueden llegar a afectar ¿sí? porque siempre hablamos de los cuatro problemas mismos pero hay muchos lugares donde tenemos en nuestra vida cotidiana sistemas basados en inteligencia artificial aprendizaje automático que efectivamente nos sirven mucho ¿no? siempre hablamos de las recomendaciones de YouTube y nunca hablamos de las recomendaciones de Netflix ¿sí? que son me parece una de las de las cosas más alevosamente manipuladoras que hay porque por empezar ahí es donde el sesgo de los datos se ve más claramente Netflix solo te recomienda lo que tiene bueno pero es lo mejor para vos es lo mejor para vos estás súper personalizado es maravilloso lo que lo que ideal para vos de lo que yo tengo termina creando la conciencia de que ese es tu gusto ¿sí? vos porque tenés una cierta edad ¿sí? vos porque tenés una cierta edad y has vivido otro tipo de pero pero muy fácilmente va a crear la conciencia de que ese es tu gusto porque te lo está personalizando para vos y es súper diferente de lo que le personaliza a tu mamá que está compartiendo el mismo cosa vamos es perfecto para vos ¿sí? hay y con cuando ponemos el foco en lo bueno que es el algoritmo de recomendación en el millón de dólares que puso Netflix sobre la mesa para mejorar el algoritmo de recomendación en los el error cuadrado y el 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 cold start y las y todas las optimizaciones que se hacen para poder manejar bases con de terabytes y no sé qué no sé cuántos estamos corriendo del eje de discusión el hecho de que efectivamente nos está recomendando de entre las cuatro películas que tiene y que deciden ellos cuáles son esas cuatro ¿no? claramente nada Amazon que tiene uno de los algoritmos de recomendación más exitosos en términos económicos que hay también porque Amazon tiene el tamaño que tiene pero bueno no sé quién decía la gente de Mercado Libre suele decir que el 40% del ingreso de Amazon es por el algoritmo de recomendación anda a saber si eso es cierto pero bueno son esas cosas que se dicen ¿no? maravilloso el algoritmo de recomendación de Amazon tiene perfectamente mezclado sin ningún problema recomendaciones basadas en voz y artículo nuevo que ha salido ahora que tengo ganas de vender lo pongo ahí con las recomendaciones no tiene ningún problema y alguien dice esto es un problema ético ¿por qué es un problema ético? el problema es que yo como sujeto soy pasivo y tengo prefiero creer que todas esas cosas que hay ahí han sido recomendadas hacia mi perfil con un algoritmo objetivo que es basado en datos nadie tiene ninguna injerencia en eso ¿sí? y nos ponemos cuando hablamos de sesgo nos ponemos a discutir no es el sesgo de los datos no es el sesgo del algoritmo no es el sesgo de los datos no es el sesgo del algoritmo porque nos encanta ver lo listos que somos lo inteligentes que somos y cómo vamos al detalle fino porque yo sé de Lagrangianas yo sé que en el IMNLP 2007 el paper que ganó el Best Paper Award aplicaba unas Lagrangianas para minimizar el sesgo y entonces no amplificar el sesgo y yo sé que el sesgo y me quedo súper contenta de todo lo que sé ¿sí? y corremos la atención de problemas mucho más básicos y de empoderamiento